Hola, soy Carlos Huerta y este tutorial es para miembros de USMEX Fusion sobre cómo agregar descuentos y cupones a la página de USMEX Fusion. Uno de los beneficios de la membresía es que miembros e instituciones de educación superior, empresas, organizaciones, puedan agregar ofertas, descuentos o cupones en productos o servicios educativos en la página de USMEX Fusion y los ofrezcan tanto al público como a los miembros de USMEX Fusion. Hemos puesto por el momento cuatro categorías, Educational Products, Educational Services, Online Mobility Programs y Physical Mobility Programs. Si alguno de los servicios o productos que quieran ofrecer no entra dentro de estas categorías, ustedes pueden solicitarnos que abramos otra categoría o si quieren que abramos una categoría en español o categorías en español también lo podremos hacer. Y ustedes podrán agregar los cupones o descuentos o promociones o ofertas en el idioma que ustedes decidan. Por ahora lo tenemos en inglés, pero estamos abiertos a ponerlos en español también. Y este video tiene como intención mostrarles cómo agregar un descuento o cupón para promocionar servicios o productos. Lo primero que vamos a hacer es entrar al portal y, perdón, voy a regresarme. Vamos a darle aquí en Login. Le di Forgo Password por eso. Ya que estamos dentro del portal, vamos a la sección en este menú desplegable, Mis Descuentos y Cupones. Y aquí, bueno, yo ya puse dos sobre este método que se llama Languages Work Through Drama, que es un método para estimular la práctica de un idioma extranjero en el trabajo. Y estamos ofreciendo 20% de descuento a miembros y 10% al público. Es una por persona. Y voy a agregar nuevamente uno de estos para que vean cuál fue el procedimiento que seguí. Voy a ir a este botón que dice Compartas sus promociones y le doy ahí Click. Y me dice Agregar cupón. Para entrar a entrada voy a seleccionar qué categoría entra mi cupón o descuento o oferta. En este caso va a ser un servicio educativo. El título, bueno, pues le voy a poner como título. Este cupón o este descuento lo voy a agregar en inglés. Le voy a decir como título que 20% de descuento en el método LWD para miembros de USMixFusion. ¿Qué tipo de cupón es? Es un descuento. Ahí también un cupón tipo código o cupón imprimible. Ahora, aquí es donde voy a agregar una imagen que represente mi cupón o mi descuento. Y para esto, ustedes la deben de crear previamente en sus computadoras con las siguientes características. Recomendamos que tengas la imagen 300 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto. Pero es importante que conserven este tamaño para que se muestre correctamente. Bueno, yo ya lo hice y voy a abrir. Y ya se agrega ahí la información. Estas etiquetas del cupón, bueno, me lo voy a poner que entre dentro de los descuentos. La descripción corta del cupón ya la tengo preparada. Voy a pegarla aquí. Dice, Los miembros de USMX Fusion obtienen el 20% de descuento por persona por cada empleado de su institución, agencia que se inscriba en una unidad de Languages at Work Through Drama. Una unidad es cuatro lecciones y lo total dura ocho semanas. Ofrecemos español como segundo idioma en el trabajo e inglés como segundo idioma en el trabajo. Ahora aquí ya pongo a detalle toda la información de el descuento. Ahí ya meto toda la información. Y aquí voy a poner ¿Cuándo expira este descuento? Voy a decir, ok, pues en marzo 25, por ejemplo. Expira este. Si tengo una dirección asociada a este descuento la pongo acá. Y bueno, aquí es donde agregan el precio por persona. Por ejemplo, en este caso del servicio que es de 100 dólares. El descuento en dólares es el 20 porque es el 20%. El descuento son 20 dólares de 100 que es un porcentaje. Aquí, utilizando la primera letra de su institución o empresa va a desplegar la información de esta empresa y acá automáticamente va a actualizar la página electrónica. Lo único que me queda es decir, bueno, agregar cupón. Ok. Y en este momento ya se agregó el cupón. Aquí dice que expira el 25 de marzo. Se agregó en este día. Nadie lo ha visto. Obvio, porque lo acabo de agregar. El costo es de 100 por persona. Lo que se paga son 80. Se ahorra 20. Se puede compartir este cupón o descuento por medios electrónicos sociales. Y aquí está la descripción corta, la descripción larga del evento. Y aquí está la etiqueta en descuento, ¿verdad? Si vamos aquí a la sección de descuentos y cupones, podemos ya haber enlistado este nuevo cupón. Repetí la información porque quiero que vean que este lo agregué el 10 de diciembre. Hoy es 15 de enero. Todavía no es un mes y ya 116 visitantes han abierto este descuento. Espero que este tutorial les sirva para saber cómo agregar cupones y descuentos. Si tienen cualquier duda, por favor pregunten en info arroba usmaxfusion.org y con gusto los apoyaremos para que con éxito puedan subir sus promociones, descuentos y cupones. Muchas gracias.